Para completar la misión de inflinge daño a oponentes a 10 metros de distancia con el subfusil de carga tenemos que entrar a una partida y buscar el subfusil de carga el cual luce de esta forma lo tomamos y tenemos que buscar enemigos este subfusil funciona de forma diferente por lo que primero tendremos que pulsar el botón de disparar para cargarlo y al soltar el botón disparará el subfusil como podemos ver mientras nos mantengamos en el rango de distancia el daño nos irá contando tenemos que estar muy cerca de los enemigos y en cuanto hayamos completado el daño necesario ya nos estará contando esta misión Gracias por ver el video Gracias por ver el video